Música Estamos aquí en este importante acto, encuentro de trabajo con los estudiantes que son beneficiados de Fundayacucho. Estamos específicamente reunidos hoy en Juan de Villas con los 350 estudiantes. Son 4.006 estudiantes larenses que han sido beneficiados este año con esta política tan importante, tan revolucionaria, de tanta importancia, sobre todo si de hablar de socialismo se trata. Nosotros estamos convencidos, el comandante por supuesto ha sido el primero en educarnos en que ahí está el futuro, ahí está la generación de relevo y bueno, a esa generación hay que darle todo el apoyo, no solamente abriendo las universidades como lo ha hecho nuestro comandante desde el primer día, sino bueno, complementando esa gestión con estas asignaciones económicas que son de vital ayuda para los jóvenes de más bajos recursos. Hoy veíamos aquí como hay estudiantes de todas las ramas, de todas las universidades. Nosotros creemos que bueno, sin duda alguna, organizar a esos 4.006 estudiantes es vital para darle potencialidad y fortaleza al poder popular. Esto es solo imposible en revolución, ¿verdad? Recordemos que en la Cuarta República era imposible acceder a la educación universitaria, solo esto, los que accedían a la educación universitaria solo eran grupitos y muy pocas personas que tenían el privilegio de obtener esta educación y mucho menos un programa de beca, porque era minoritario el programa de beca. Hoy por hoy, el Estado reconoce todas las luchas que ha venido haciendo el sector estudiantil a nivel universitario y reconoce esas luchas dándoles este programa de beca para fortalecer todas las luchas estudiantiles para fortalecer a las comunidades, a los jóvenes de las comunidades. Antes estamos privados de eso, hoy tenemos muchos beneficios, muchos recursos, no tanto a este nivel estudiantil, sino también a nivel político, comunicativo, social. Estamos aquí por un gran operativo, gracias a nuestro comandante, que es el único gobierno que nos ha mandado este operativo para beneficiar a toda la comunidad y el pueblo venezolano. Cuatro bodegas vinieron en este momento, vinieron bien surgidos porque trajeron leche, arroz, pasta, caraboz, lenteas, arvejas, pollo, aceite, todas las para cubrir todas las necesidades de nuestra comunidad. Hay muchos beneficios porque se están lejos y lo pueden comprar, estando aquí cerca, lo hace más fácil la comunidad. Yo hice mi mercado, ¿cuánto gasté? 90 mil bolívares, que antes, ahorita uno en una bodega está comercial, uno saca 90 mil bolívares que trazo dos productos, la harina y el queso. Yo compré jurel, compré dos pollos, compré leche, compré harina, compré malta, compré los productos regionales que también hay que llevárselos. Hay niños que toman crema de arroz y es un producto regional y no es tan caro tampoco. Es justo para los niños y para clases. Son cosas que a veces no son necesarias para nosotros también. Chévere el operativo, bien bueno, de todo había y tratamos muy bien a uno. Yo compré leche, compré de todo lo que había compré y gasté 130 mil bolívares. Yo le digo a la comunidad y a todas las personas que me están oyendo y que me ven, que el proceso revolucionario es esto. No nada más las bodegas mercales, hay muchas cosas, la ciudad de Venezuela, Madre del Barrio, Misión Riva, Misión Robinson. El llamado se lo estamos haciendo nosotros desde el primer momento que nuestro presidente entró al poder y todavía le estamos diciendo a la gente tomar conciencia, ¿verdad? Porque no dejemos que regresen los más hunches, porque eso nos vienen a mirar, es a pisotear. En cambio ahorita el pueblo es el que tiene, la voz. Nosotros antes no teníamos ese derecho como lo tenemos ahorita. En la mañana de hoy estamos llevando a cabo el proceso de entrega de Canaima, un proyecto del gobierno, gracias a Dios, que por segunda vez viene a equipar a los estudiantes en esta oportunidad de segundo y sexto grado. En esta ocasión somos sedes donde estamos entregando aproximadamente 482 computadoras. Y estoy muy feliz porque me dieron la Canaima, estudié en Daniel Canónico y voy a tener un futuro mejor. Y le doy gracias a la revolución por darle una computadora a mi hija. Ya tengo una de mi hijo, el mayor, y ahora tengo una de él. Me siento muy feliz por haber tenido la Canaima, con la Canaima yo puedo aprender más y estudiar. Este es un programa que nos permite, es una herramienta básica para el estudiante y para la triangulación familia, escuela y comunidad. Hoy me van a dar la Canaima y estoy muy alegre porque de ahí, de la Canaima puedo aprender muchas cosas. Gracias al presidente me entregaron mi Canaima, estoy muy agradecido. Ahora sí puedo entender un estudio. Estoy muy satisfecha del proceso porque en verdad ha sido muy rápido, muy ordenado, todo muy bien. Me trataron muy bien al niño y muy contenta porque recibió por fin su computadora, que es una herramienta necesaria ahorita para la educación y esperando que le vaya mejor en clase. La enseñanza, nosotros tenemos planificados horarios de trabajo. Cada docente de aula tiene un horario donde el estudiante trae la Canaima al aula de clase y según la programación que tenga la computadora, ellos hacen su trabajo por hora en el aula de clase. Yo estoy muy feliz aquí en la Canaima. Yo le doy todas las gracias que yo pueda al señor Chávez por regalarme a mí como toda la Canaima aquí en Venezuela. Es un hermoso regalo que le está dando al gobierno obligatiano que le dio un tiempo por el presidente de la Comunidad de la Canaima. Es para fortalecer una educación social y que le han hecho un gran derecho. Yo le doy todas las gracias para toda la semana, para toda la chiqueta, para el joven D. Aproveche, yo le doy todas las gracias para toda la semana, para toda la chiqueta, para el joven D. Aproveche, yo le doy todas las gracias para el joven D. Gracias.